¡Nope! Pilas Klerk, Conor McEnroe, McEnroe, Batata Klerk Vida ayer un Lighting, Federer Nadal, Batata, Batata, Batata Klerk Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante Estoy loco por el tenis, y lo quiero practicar Para ver si mañana, soy como Coria, Gaudí o Nalbandián El juego del tenis va a empezar a prepararse todos que vamos a jugar Hola a todos, este es un espacio más, un episodio más de Pasión Tenis Nuestro podcast, que lo puedes encontrar una vez escuchado este programa A través de las distintas plataformas digitales como Spotify También estamos en iVox y en Spreaker y recientemente en YouTube Hoy tenemos un invitado muy especial Nos acompaña el actual presidente de la Federación Cantabria de Tenis Directamente de Santander, en la provincia de Cantabria, en España Está con nosotros Peter Cano, quien también es un especializado en la enseñanza del tenis Este deporte blanco que nos apasiona a todos y que en la actualidad está en para Todo el calendario tenístico en las diferentes categorías Junior, Master y también en las ligas profesionales Las diferentes federaciones están en para, en vilo espera De cómo evolucione este virus, esta pandemia Que así se ha convertido a nivel mundial Nos está afectando a todos y nos tiene resguardados desde casa Pero no, no se para el tenis Porque seguimos hablando desde el lugar en que nos encontremos Hoy desde nuestro hogar transmitiendo Para este podcast de Pasión Tenis Con Peter Cano que ya está con nosotros Nos está escuchando Fuerte abrazo Peter Quien también tiene la oportunidad hoy De estar con ustedes, todos oyentes Aquí en Colombia Peter, un saludo Un saludo Diego Felicidades por tu programa Y por supuesto un saludo muy, muy, muy afectuoso A todos tus oyentes Y por supuesto al pueblo hermano de Colombia Cuéntanos un poco de cómo llegaste a este apasionante deporte Del tenis, este deporte blanco Si bien tenemos entendido que también haces parte ya De la Real Federación Cantabria de Tenis Y también diriges un podcast Cuéntanos un poco de esa experiencia también A través del periodismo deportivo Bueno pues como tú muy bien acabas de decir Soy el presidente de la Federación Cantabria de Tenis Estamos situados al norte de España Igual que bueno luego te contaré una anécdota Porque yo conozco también el departamento de Santander Ahí en Colombia Estuve hace bastantes años Y la verdad es que lo disfruté muchísimo Pero bueno volviendo a tu pregunta Bueno pues aquí la Federación Cantabria Pues tenía una serie de problemas Etcétera, etcétera Yo me he dedicado siempre a la pedagogía A la enseñanza del tenis Desde niveles base hasta la alta competición Y bueno había una serie de necesidades Que la gente de Cantabria pensó que yo podía dar Perfectamente respuesta a toda esa problemática Y bueno me escogieron como presidente Y ya llevo tres años y medio Afortunadamente pues todos los problemas que había Desde el económico al institucional Pues se han solucionado Y en ese sentido pues todo fantástico El programa como muy bien dices que tenemos Se llama Al otro lado de la red Es un programa radiofónico que se emite una vez a la semana También luego lo tenemos en podcast Y también salió con motivo único y exclusivamente De difundir, promulgar, acercar un poquito más Nuestro hermoso deporte a todos los ciudadanos Muy bien Pizze Pero vamos un poquito atrás Cuéntanos un poco desde tu infancia Los anaqueles de la historia ¿Cómo te empiezas a interesar siendo niño por este deporte? ¿Lo practicaste siendo muy niño? ¿Lo inculcaron tus padres? ¿Tu círculo familiar? Bueno te comento que a ver Mis padres son españoles Pero yo nací en Australia Entonces allí en el deporte del tenis Igual que es el golf, el rugby Y la natación por ejemplo Pues son deportes que casi son pues religión Entonces en el colegio ya desde pequeñito Teníamos nuestras clasecitas de deporte Y en ellas estaba el tenis Mi familia no tiene absolutamente ninguna experiencia tenística Nadie de ella había practicado este deporte Y puedo decir que he sido el primero Y me inicié como bien digo ahí en los colegios En el colegio cuando era pequeñito A la edad de cinco añitos Pues ya empecé con una raqueta en la mano A jugar a nuestro deporte Bueno un poco antes de que se concediera Esta llamada, este contacto contigo Me comentabas por externo Detrás de cabinas Estás en la ciudad de Santander En la provincia de Cantabria En España Es innegable, es imposible No preguntarte Cómo se está viviendo la situación actual Desde tu región Allá en España Actualmente con este virus Y todo lo que nos está afectando A nivel mundial Tanto a deportistas Docentes Tú también eres docente A través del tenis Todas las personas Que nos estamos viendo Afectadas Los estudiantes Sus alumnos de tenis ¿Cómo se vive esta problemática? ¿Cómo es el día a día? Bueno Diego La verdad es que Está siendo una tragedia Creo que es la palabra más adecuada Para definir esto Afortunadamente Nosotros aquí en el norte de España En concreto En Cantabria Tenemos una incidencia Bastante, bastante leve Muy reducida Sin embargo Tenemos el País Vasco A escasamente 100 kilómetros 120 kilómetros de distancia En que es la tercera Comunidad de toda España Más afectada Por este drama Como digo Yo fui De las primeras Territoriales Y así lo queremos decir Que suspendió la actividad del tenis Porque Tenía información Si lo quieres decir Privilegiada En el sentido De que tengo muchos amigos Dentro de los hospitales Médicos Enfermeras Y me dijeron Cómo estaba la situación Y entonces Bueno Mi obligación Es tomar Decisiones Y que esas decisiones Sean para bien Del tenis Y de sus practicantes Por supuesto Entonces había que velar Sobre todo Por la salud Por la salud Y la vida De estas personas Entonces pues Bueno Cerré Si lo quieres decir así Toda actividad tenística Creo que fue un acierto Bueno creo no Estoy seguro Que fue un acierto Porque a fecha de hoy Y he estado haciendo Un sondeo A través de llamadas De teléfono Porque estamos todos Confinados en casa Es la orden Gubernamental Que tenemos De estar confinados Repito En casa Entonces A través del teléfono He estado haciendo llamadas A todas las Clubs De la región Que también están cerrados Pero bueno A sus profesorados Directivos A los propios jugadores Y sus familias Y afortunadamente En Cantabria No tenemos Ningún caso De ningún jugador De tenis Que esté infectado En la comunidad De Cantabria Pues La incidencia Como he dicho Hace un instante Es bastante reducida En estos momentos Pues bueno Se considera Que hay uso Perdón Peter Se ha perdido la De forma leve De forma grave Se va por momentos La señal Te escucho de nuevo Sí, ya te escucho Bien, perfecto Como decía Bueno, pues Afectados De forma leve En toda Cantabria Pues hay unos 200 personas Tan solo Y de forma grave Que están ingresadas Con riesgo Pues Se dice Que hay 5 o 6 personas Por desgracia Repito Que bueno Es un tema Que está ahí A nivel nacional Está siendo una tragedia Madrid Tiene unos Porcentajes Descomunadores Hoy en España Estamos rozando Ya las 40.000 Infectados Más de 3.000 Muertos Y La verdad Es que No es el momento No es el momento De hacer Críticas Y censuras Quiero pensar Quiero pensar Que el pueblo Español En su momento Tengamos todos Memoria Y cuando todo Esto pase Porque va a pasar Y quiero pensar Que más pronto Que tarde Repito Quiero pensar Que todos Tengamos memoria Y entonces Ese será el momento De exigir responsabilidades Porque Desde los ámbitos Responsables Ha sido Desde mi forma Impersonal De ver Y una negligencia Una vejadez Un abandono Una improvisación Un no saber estar Que al final Vamos a ver La pandemia Estaba ahí Y los resultados Los íbamos a tener Que padecer Pero evidentemente No es lo mismo Ahí tenemos Países como Portugal Ahí tenemos Países como Australia Que bueno Su gestión Ha sido totalmente Diferente Y no estoy hablando De cuestiones políticas Diego Porque al final Los partidos políticos Los hacen las personas ¿No? Como mira Acabo de poner dos ejemplos Diametralmente opuestos En Portugal Está gobernando Unos partidos De izquierda Y en Australia Está gobernando Un partido conservador Y sin embargo Ambos A través de las personas Que repito Son las que forman Los partidos Han hecho una gestión Al menos a fecha de hoy Más que plausible ¿No? Entonces Repito No es el momento De las críticas Pero bueno La verdad es que Está siendo un drama En todos los sentidos La actividad deportiva En el ámbito del tenis Y bueno Y en todos los demás deportes Está total y absolutamente Paralizada Sin entrenamiento Sin competición Por supuesto Esto va a afectar muchísimo A toda la red De clubs Y de profesores Porque la inmensa mayoría De ellos Somos trabajadores Que trabajamos De forma autónoma ¿No? No tenemos Prácticamente Ningún respaldo económico Y las perspectivas De futuro Pues son Muy muy oscuras Bueno Peter Uno se pregunta Realmente Y como lo hemos visto A través de las redes sociales Incluso los deportistas Los mismos entrenadores Han compartido El esparcimiento sano Que están teniendo Pues con sus familias Es el refugio Cada hogar De cada tenista De cada deportista Otros No tan afortunados Han quedado Enclaustrados Incluso en las mismas Academias Por ejemplo En la de Rafael Nadal Incluso algunos tenistas Estaban entrenando En sus academias Otros Quedaron Fuera de su país Incluso Más allá De todo esto Peter ¿Qué ventaja Le ves A este A esta reclusión En casa A este aislamiento Preventivo Ese espacio Para hacer Otro tipo De actividades Que normalmente No estamos Acostumbrados A hacerlo Vivimos el día A día apretado El afán Vivimos sobre todo En las grandes ciudades Se vive Ese Ese día a día En el que El estrés A veces Más allá De la rapidez De las ciudades Por hacer las cosas Los distintos compromisos Llega que a veces Nos desviemos Un poco Nos apartemos De la familia Pero ¿Qué ventajas Le ves El lado positivo Digo ya En el hogar En el día a día ¿Qué podemos hacer O qué has hecho Tú en el caso Para En tu resguardo En tu hogar Para mitigar Un poquito Esta tensión Que se vive Esa angustia Bueno Evidentemente Diego Como nos ha enseñado La vida Siempre Un problema Trae una solución ¿No? Y lo que Sí es cierto Es que Esto Pues bueno Todos estos tiempos Con los que antes No contábamos Con que siempre Íbamos Apresurados Con que siempre El día No nos daba Abasto Para satisfacer Todas las necesidades Que nos imponíamos No que teníamos Sino que nos imponíamos Pues bueno Nos está demostrando Que las cosas Que el ser humano Necesita Al final Son muy básicas Son muy elementales Desde luego La vida en familia Es algo que se estaba Perdiendo Y que creo Que en estos días Pues bueno Está dando lugar A que se retome A que la gente De trascendencia A lo realmente Válido Que es La vida Y los seres A los que amas Entonces A partir de ahí A partir de ahí Creo Que es el lado Positivo Que hay que Extraer Por supuesto Hay que sacar Conclusiones Como he dicho Hace un instante Hay que aprender Para evitar Que estas cosas Vuelvan a ocurrir En la misma medida Porque al fin A la postre Todos somos responsables En un grado Determinado De todo ello Lo bueno Repito Quiero pensar Que son dos cosas Que la inmensa mayoría De las familias Salgan reforzadas De este De este confinamiento De que Vamos a saber Interpretar La ley Que nos está dando La vida También No es menos cierto Que también va a haber Partes Desagradables Porque También va a haber Muchos matrimonios Que se van a romper No nos engañemos Porque Todos sabemos Que después De periodos vacacionales El índice De divorcios Se incrementa Porque el roce Cotidiano Continuo y constante Pues también Provoca Alteraciones emocionales Y alteraciones De las relaciones Entre las personas Pero Repito Quiero pensar Que Que bueno Que vamos a aprender No el lado bueno Porque cuando ya hay Un solo muerto Lado bueno Es muy difícil Y hay muchísimos muertos A nivel mundial En España Repito Pues estamos rozando Los cuatro mil Y Y hablar de cosas positivas Cuando hay ya Un solamente un muerto Ya es demasiado Con cuatro mil Es ser Excesivamente Poco realista ¿No? Pero repito Lo positivo Que no lo bueno Es que Tenemos que aprender De esto Para Para evitar Que vuelva Que vuelva a ocurrir En concreto En el caso de España Digo Pues somos Una nación Que llevamos Viviendo sobre esta península Más de ochocientos mil años ¿No? Este país Ha soportado Invasiones Celtíberas Godas Francesas Romanas Sobrevivimos A la catástrofe Del terrorismo Con ETA Que esto fue Una auténtica salvajada Y que Bueno Pues los tiempos Que llevan Hoy en día Todos esos Que empuñaban armas Están por la calle Y no solamente En la calle Sino en algunos casos Hasta en Ayuntamientos Y en situaciones De poder ver Lo cual a mí Personalmente Me resulta Aberrante Y vergonzoso Pero bueno Es el mundo En el que vivimos Y al fin A la postre Es el que hemos creado Entre todos Quiero pensar Que todo esto Al final Nos haga recapacitar Y que seamos capaces Como lo hemos sido A lo largo de la historia De retomar el camino correcto Y volver a la senda Que nos permita Avanzar Confraternizar No dividir Y que la gente Que tenga puestos De responsabilidad Sea gente Que realmente Vele por el interés De sus ciudadanos Que vele por su Bienestar Por su salud Por su día a día Y no por el bien Personal El tener un puesto Que te represente Un estatus Social Y unos ingresos Económicos Que creo que es A lo que al final Por desgracia Hemos llegado Totalmente Peter Comparto contigo Y quiero traslapar Un poco Esa reflexión A la que llegas Y a todos los oyentes Que nos están escuchando Compartir Una frase Que has encontrado En tu whatsapp En el estado Y se resume así La ciencia Es el esfuerzo Colectivo De la mente Humana Para entender La de Dios Yo quería Traslapar un poco Esa frase Con la reflexión Que acabas de hacer Que por supuesto En gran parte Estamos todos De acuerdo A veces Prima un poco Más el dinero Tristemente decirlo En el mundo Del deporte Los patrocinios El dinero Está por encima De los intereses Particulares Incluso de la vida Es increíble Es impensable Que el dinero Llegue a estar Por encima A veces Incluso De la vida De la salud Del bienestar De todos Pero recientemente Se ha determinado Que se van a cancelar Dos torneos Que estaban En el calendario Tenístico Por lo menos En España Estamos hablando Del ATP De Godó En Barcelona Y el Mutua Madrid Open Queremos que De pronto Nos hables Un poco Acerca de eso De que conoces Más allá Del aplazamiento Más allá De la decisión Que se tomó Y luego Bueno Luego hablaremos De Roland Garros Que también Ha dado Para polémica El aplazamiento Y las fechas Y todo eso De más ¿Qué opina De eso Peter? Para mí Prima primero La vida Por encima De cualquier cosa Sí, sí Claro Por supuesto Bueno Pues esa frase Que acabas De decir De decir Es mi frase De Whatsapp De perfil De Whatsapp En la que Para mí Hay una cosa Que está A ver Yo soy cristiano Católico Apostólico Romano Creo firmemente En Dios Y el problema Muchas veces De no creer En Dios No es que No creas En nada Es que acabas Creyendo En cualquier cosa Y cuando Sustituimos A cosas Para mí Trascendentales Como puede ser Dios Y su mensaje Y quizás Es hasta más Importante Su mensaje Que el mismo Si así lo quieres Decir Por lo que Por lo que Representa Llegamos a creer En personas Que dejan De serlo Porque su comportamiento Demuestra que no es El apropiado Eso En primer lugar Luego Con respecto A la pregunta Que me has hecho Referente A Roland Garros Pues bueno Creo que Que volvemos A lo que tú También muy bien Acabas Acertadamente Desde mi forma De ver De decir Que se priman Conceptos Económicos Conceptos De estatus Social A lo que Realmente Debiera de ser Como es El interés Colectivo Y sobre todo Pues bueno El primer derecho Que tiene un ser humano Es el de la vida A mí me hace Mucha gracia Cuando oyes Hablar Bueno Gracia Es una forma Mala de expresarme Porque no me hace Sinceramente Ninguna gracia Pero me deja Así Bastante Sorprendido Cuando oyes A la gente Hablar De libertad Que luego Al final Siempre La mal Interpreta Porque al final Diego Nos guste o no Nos guste Mi libertad Tiene un punto Y final Y ese punto Y final Es donde Empieza la tuya ¿Vale? Mi libertad Nunca debe De ir más allá De donde Comience la tuya Porque entonces Si mi libertad Va más allá Yo a ti Te estoy convirtiendo En esclavo Y creo Y creo que no es La finalidad De la libertad Pero antes Que la libertad El derecho De cualquier ser humano Es el de la vida Si tú no vives No puedes ser libre Eso está clarísimo Y el que quiera invertirlo Y por desgracia Hay mucha persona Hoy en día Que pretende invertir Esos órdenes Y por lo tanto A partir de ahí Todo está el error Se ve mucho En todo La rola Digo si me cortas No, tranquilo Continúa Te escucho Sí Ah, perfecto Te decía que por ejemplo Luego con respecto A Roland Garros Pues evidentemente Creo que lo que están Haciendo primar Son intereses Federativos E intereses De institución De Roland Garros Como institución Porque hacer algo Sin consultar Con el resto Del circuito Ya no solamente Con los jugadores Que también Pero hombre Creo que Había que haber buscado Una coherencia En esa toma De decisiones Lo que no me parece Razonable Es que sometas A jugadores Que además Todo Se da la señal Perdí la señal Por momentos Aló Para Roland Garros En el caso De ¿Me oyes? Digo Se pierde la señal Por momentos Ya, ya te escucho Ya te escucho Ya, listo Vale Te escucho Sí Bien Perfecto No, te decía Que hombre Que tomar esas decisiones Partiendo de la base De que Los grandes favoritos Pues yo que sé Para ganar un US Open Pues evidentemente Los grandes favoritos En inicio En teoría Son Novak Djokovic Y Rafa Nadal Para ganar Roland Garros Pues hombre Evidentemente En principio El grandísimo favorito Es Rafa Nadal Les vas a someter A un cambio De horario Un cambio De superficie Un cambio Climático En escasamente Siete días No veo yo La racionalidad De la decisión Por ninguna parte Por ninguna parte Esto al final Pues muy probablemente Lo que obligue Sea a estos jugadores A tomar la decisión De optar Por uno de los dos Este telejuego Y este otro No En base a su margen De probabilidades Yo al menos Es lo que haría Si tuviese uno De esos jugadores Como mío Si yo fuese El entrenador De uno de ellos Bueno Pues nos sentaríamos Miraríamos opciones De ganar Y en función de eso Optaríamos por el uno O por el otro Con lo cual Estamos quitando Trascendencia Al otro torneo Porque nunca Un US Open Va a ser lo mismo Estando Rafa Nadal Djokovic Sissipas Zverev Federer Que si de repente Pues a ese Turn Team Pues si por ejemplo Team y Rafa Dicen Pues mira No vamos al US Open Porque nuestra superficie Tenemos más opciones En tierra batida Pues hombre Estás perdiendo Calidad del torneo En el caso de Roland Garros Pues exactamente Lo mismo Porque si los Grandes aspirantes Pueden ser Team El austriaco Y Rafa Pues gente como Djokovic Como Sissipas Como Sverev Pueden decir Pues no vamos Con lo cual Realmente Estás perdiendo En calidad Y en espectáculo Por lo tanto Repito No comprendo Una decisión Tomada De una forma Tan Poco Meditada Vamos a dejarlo ahí Y los Los más perjudicados Terminan siendo Los mismos deportistas ¿No? También los aficionados Al deporte Porque como tú lo decías No es el mismo espectáculo Ver a todos reunidos En un solo torneo Sino empezar A generar división Y cada deportista Termina Inclinándose A sus intereses Particulares Personales En el cual El abierto En el que se va a sentir Mejor Y no jugando En ambos Porque estamos hablando De cinco semanas Dos Grandes Lanes Cinco semanas Eso es Eso es prácticamente Es una locura Es una locura ¿Verdad? Te decía Hace un momento Es un suicidio deportivo Claro Es un suicidio deportivo Para el tenista ¿Qué tenista puede afrontar eso? Y recordemos Una cosa importante Rafa Los años que tiene Federer Los años que tiene Djokovic Los años que tiene No estamos hablando De chicos De 21 23 años Entonces Claro Si quieren tener Un mínimo De recorrido De futuro En sus vidas Deportivas Pues tienen que cuidarse Y claro Meterse Un gran slam Tres gran slam En un mes Y poco Pues sinceramente Me parece que es Lo que hemos dicho Una locura Diego No le encuentro Ningún sentido Y cuidado Porque Federer Ha dicho Que la labor cup Se juega O sea Con lo cual ya Esto es Un cóctel molotov Que puede explotar En cualquier sitio Se cruza directamente Con Roland Garros Claro Lo que si Ayer me dejaba Un poco pensativo No se La verdad Peter El día a día Está Cada día Más Difícil El panorama Es muy gris Muy gris Yo diría que Llegando a oscuro No se Si realmente Conversaba ayer Con un amigo Periodista Peruano Juan Diego Llosa La verdad No estoy seguro Si lleguemos Si quiera Empezar a retomar La temporada En junio Me parece Muy pronto Para llegar A creer Llegar a pensar Que en la pista De hierba Esa temporada Que empieza En junio Con Hall Y luego Con Wimbledon Queens Realmente Estaremos Preparados Ya para llegar A esa temporada De junio A mi La impresión De que se va A retrasar Un poco Más Quizás Hasta julio Agosto Y no se Recientemente El comité olímpico Internacional Está por Tomar esa decisión Si siquiera Los juegos Olímpicos Sea coherente Llegar a pensar Realizarlos Este año Si si Aquí en España Y perdón Que te interrumpa Diego Aquí en España Hoy como noticia A primera hora De la mañana Recordar Bueno A todos tus oyentes Aquí ahora son Las 14.30 ¿Vale? Del martes Bueno Como primera noticia Deportiva del día Aparece que Que Japón Ha solicitado La El aplazamiento De los juegos Olímpicos Para El verano Del 2021 Es decir Que ya No se van a disputar Los objetivos No pero claro Y lo que tú dices Hace un instante Claro No no Lo que tú decías O sea Que esto va a comenzar El 7 de junio Yo lo veo Bastante complicado También Sinceramente No No lo acabo de ver No lo acabo de ver Es decir No lo veo tan claro Yo creo que ahí ATP No 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 Para nada Yo creo que la ATP La ITF Esto Volvemos al tema De siempre Cuando hay muchos organismos Que intentan gestionar algo Al final Todos intentan ser El organismo dominante Y al final Los que pierden Son los de siempre Yo ahí Repito Creo que lo más lógico Sería Lo primero Ver cómo evoluciona Este tema Y acto seguido En el momento En el cual La temporada Se pueda retomar Que se retome Por orden de calendario Y lo que no esté Dentro de esas fechas Pues este año No se juega Y ya está Aquí paz Y después gloria Sin ningún problema Si se llega Para la fecha Del US Open Pues que se juegue Este año Solamente el US Open Que se tengan que suspender Roland Garros Y Wimbledon Pues bueno Pues que se tengan que suspender Pero lo que no pueden hacer Es meternos en un trimestre En cuatro meses US Open Roland Garros Wimbledon Lever Cup Final de la Copa Davis Final de la Copa De la Fed Cup También Porque va a ser una locura Roma Estaban hablando De que querían Pues ponerlo Claro Exacto Roma decían Que querían ponerlo O sea Pero Roma O sea ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a jugar Un Master 1000 En Roma En septiembre? Pero si Si llevan más de 6.000 muertos En estos momentos Y en Roma O sea Yo a ver Yo tengo familia Una prima en concreto Que vive en Milán Y hablo con ella Por teléfono Todos los días Y la situación allí Es catastrófica Entonces ¿Cómo pueden estar planteándose Un torneo en septiembre? Señores Déjenlo ustedes Para el año que viene Que no ocurre nada Se congelan los puntos Se congela el ranking Y ya está Y ahí empieza Y ahí termina el problema Pero lo primero Vamos a velar Por la salud de las personas Y luego por el sentido común Porque es que Todo lo demás Pues carece de ese sentido común Diego O sea Es que Es que no No tienes No tienes Por donde Por donde cogerlo Lo que hablábamos Al principio A veces Parece que primaran más Los intereses económicos Por supuesto Que es lo que Total Totalmente Se ve Se ve rápidamente Abuelo de pájaro Como decimos aquí en Colombia Se ve normal Se ve muy claro Está imprime más El patrocín El dinero Y todo lo demás Que por encima De la vida De la salud Ya para terminar Estamos cerrando Ya nuestro podcast Peter Envíale un saludo A todos Los oyentes Que te escuchan No solo en Colombia En Latinoamérica Este podcast Ha logrado Atrapar oyentes Incluso por todo El continente Latinoamericano Donde también Nos hemos visto Muy afectados Ya aquí Nada más En Colombia La noticia Es que ya Hablan más De 250 Casos Llegando a los 300 Y solamente Se han confirmado Tres muertes Tres fallecimientos Hasta el momento Que saludo Le envías Desde España A todos Los amantes Del tenis Pero en general También a toda La población Colombiana Que te escucha Bueno pues Yo lo primero Para toda Iberoamérica Decirles Que desde España Se les ama Se les quiere Se les considera Que se les desea Lo mejor Que eso no lo dude nadie Y es algo Que está en la calle Para nosotros Todos los ciudadanos De Iberoamérica De Latinoamérica Llamémoslo como quieras Es gente Hermana Es gente Con la que Vivimos Y con la que Sufrimos Si así lo quieres decir Para la gente Colombiana Pues nada Decirles que estoy dispuesto A volver por allí A volver a A visitar La ciudad Perdida Y subirme Aquellos mil Peldaños Creo que eran Mil, mil Cien Peldaños Que estuvo allí Perdida Esos cuatrocientos años Y por supuesto Que volveré a comer Porque al principio El primer día Me dio No es que No es que me costase Porque soy una persona Que como Sin ningún problema Pero aquellas Hormigas Culonas En En el distrito De Santander Me encantaron Y estoy dispuesto A volverlas A comer Y por cierto Un matiz A vosotros Allí en Colombia A los ciudadanos Del departamento De Santander Creo recordar Que los llamabais Santandereanos Así es Correcto De igual Como le dicen En tu provincia En caso Pues a nosotros A los ciudadanos De Santander Los llamamos Santanderinos Que particularidad Santanderinos Claro Pues sí Por eso Sí, sí, sí No sé si te diste cuenta Me gustó mucho Una ciudad Que no me acuerdo Sí, dime, dime No, tranquilo Te escucho No, te iba a decir Que me gustó mucho Una ciudad Que estaba No me acuerdo muy bien Creo que era Baricharta Barichara Barichara, claro Es un pueblo patrimonio Barichara Eso es Se conserva en la colonia Eso es Sí, contiene muchas casitas De forma colonial Eso es Eso es Y bueno Ya te digo que me hice Una excursión en su momento A la ciudad perdida Creo que Tuve que andar Como unos 20 20 y tantos kilómetros Para llegar hasta allí Y bueno Fue precioso Había allí Cosas espectaculares Pero espectaculares Así que Y tengo intención De volver Porque la verdad Es que Me tratasteis Fenomenal Ya fue hace muchos Muchos años Los que estuve allí Pero Pero sinceramente Me apetece Me apetece Volver Porque me dejasteis Un sentimiento De cariño Que 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 le guardo Todavía Y nada Simplemente Lo que Lo que he comentado Un abrazo Muy fuerte A todos los hermanos De Latinoamérica Por supuesto A todo el pueblo Colombiano Que Aquí nos tienen Nosotros Yo en concreto Estoy en En la comunidad Autónoma De Cantabria Al norte De España Y que por supuesto Tenéis aquí Vuestra casa No lo dudéis Para todo lo que Podáis Necesitar Diego Esperamos Que todo esto Pase Que todo esto Mejore pronto Y seguro que si Estaremos también Por allá Visitándote Hombre Que sería un placer Podernos ver En las finales De la Davis Que se disputarían En noviembre Si nada Extraordinario O anormal Ocurre Un abrazo Estuvo con nosotros Es cierto Peter Cano Desde España Desde Santander España Para Pasión Tenis Fuerte abrazo Para todos los oyentes Y síganse conectados Con nosotros A través de estas Plataformas digitales Youtube Spotify Y también en Ivos Y en Spreaker Fuerte abrazo Peter Muchísimas gracias A vosotros Ánimo Todo va a salir bien Y Diego Si vienes por España Para que además Colombia Quiero recordar Está clasificada Para las finales De la Davis Cap Nos daremos Un abrazo Fuerte 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 Y ahí Charlamos de nuevo Que estés muy bien Peter Así será Si así Lo permite El creador Muchísimas gracias Un fuerte abrazo